Venga, ahora vamos a conectar un LED RGB. Voy a dejar lo del semáforo preparado, porque me viene bien. También tiene cuatro conectores, el de la derecha es menos que ground, luego tiene RGB, rojo, verde, azul. Ok, mira, si lo dejo así, con el del semáforo está preparado. De hecho, con el del semáforo funciona, porque claro, se enciende la parte roja, la parte verde y la parte azul, pero funciona en digital, ¿vale? Y esto es analógico, es decir, yo le puedo dar distintos valores. Entonces lo que voy a probar son distintos niveles de color, cuando lo conecte, ¿ok? Ahora se está encendiendo solo el rojo, solo el verde, solo el azul durante un tiempo. Pero en el programa lo voy a cambiar, para que cambie y mezcle colores.